Rico Gozaló Playgaboy Lucecita Cevichería Lucecita Lo mejor es en arroz con huevo Lo mejor Ceviche con chaneras ¿Qué me ha dicho, Blady? Lo mejor en tacutacu Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No he pasado en encontrarte A la mujer Ahora cada cicatrice Ya no quiero con amor Ha cerrado la herida que Dejaste tú La prometida es a partir de corres Luchito Reyes Hola Luchito Reyes Yo te olvidé Yo te olvidé No quiero más tu amor Vete y a todo el valor Que tú dejas en mí Cicatrices Y yo besé las mujeres Y solteras Pebe la cadena Pebe la cintura Pebe la cadena Así Bajando un gancho Te lo muera La chica de lente Es tu cariño Salud, salud Sal de ahí De todas maneras Salud chicas De todas maneras Pechitis Eso sí Así, así Dale Toma, toma Un gancho A pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No empezaste en encontrar Te lo Mala mujer Ahora cada cicatrice Ya no quiero con amor Hace raro la vida que te pasa tú Yo te juro, te olvidé, no quiero más amor Vete ya por favor, que tú dejas en mí cicatrices ¡Guancita Raúl! ¡Seguimos, André! ¡Dale! ¡Pumá, pumá! ¡Adiós, aplausos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vamos, Lolo! ¡Salud! ¡Buena, Lolo! ¡Salud! ¡Con sabor! ¡Pero salado! ¡Y Rosita Peluca, Lolo! ¡Tamplona! ¡Conocir! ¡Buena, mi María! ¡Allá vamos! ¡Que pinta la Virgen! Cariposas que van volando de brazo en brazo y sin besar Es que había una flor y por la noche ese nuevo amor Hiciste de ver amores con tus brillos y colores Lograste en el portillones Cariposa en la nariz Cariposa en la nariz ¡Mariposa mujer en viol! ¡Tremérselo ahora que es! ¡Mariposa mujer en viol! ¡Nunca, nunca será con el pímico! Y si se que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, me alojar a mi amor así. Y si se que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, me alojar a mi amor así. Llegó tranquilita, con sabor, que si te parás el oro, con sabor, llegó tranquila y se va arrebatada. Gemela y Erika, las gemelas, morirnos a que van volando de brazo en brazo y sin besar, me alojar a mi amor, y por la noche se va arrebatada. Y si se que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, me alojar a mi amor así. Y si se que me enamore, con tus brillos y colores, lograste que por ti llore, me alojar a mi amor así. Mariposa, mujer y miel, lograste que por ti llore, mariposa, mujer y miel, nunca, nunca será feliz. Y si se que me enamore, con tus brillos y colores, me alojar a mi amor así. Y si se que me enamore, con tus brillos y colores, me alojar a mi amor así. Para mí lo de San Juan de Lurigancho. Salido de Ipeciatra, Antonella y Pamela, la chica de San Juan de Lurigancho. ¡Loco! Con cariño. Rosito Morales. ¡Pablita! ¡Pablita Santamari! 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 Hoy te quiero a tu cumpleaños, y no puedes estar a tu lado. Bailaré por mi aniversario, perdoname por tu culpa a ti. ¡Que эпílame por mi aniversario! ¡Salud por mi! ¡Salud mi amor! ¡Que sea feliz! ¡Salud mi amor! ¡Salud por mi! ¡Salud mi amor! ¡Que sea feliz! ¡Que sea feliz! Hoy es el día de tu cumpleaños Yo no puedo estar a tu lado, bailar aquí el aniversario No déjame por estar junto a ti Salud, salud, salud por ti Salud amor, que seas feliz Salud, salud, salud por ti Salud amor, que seas feliz Salud, salud, salud por ti Salud amor, que seas feliz Salud, salud, salud por ti Salud amor, que seas feliz 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 Salud amor, que sea 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 feliz Lucecita, feliz cumpleaños para Lucecita de Huancayo.